Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá, chicos. Vamos a ver un nuevo episodio de WatchTalk, chicos. Y la verdad que me quedé un poco pensando en esto porque en algún momento quisimos mejorar algunas cosas y no teníamos puntos, bueno, todavía no tenemos puntos, por lo menos para eso. Que eso la verdad que no lo veo tan importante. Esto sí, porque esto para la cámara. Si se dieron cuenta, paró la cámara un ratito y eso para mí, por lo menos, sí es importante. Eso no lo veo tan importante, la verdad. Eso es algo para mí irrelevante. Eso sí funciona, eso es algo que creo que sí, porque puedes controlar remotamente las cosas. O sea, me parece interesante. Vamos a ver qué pasa en este episodio. La verdad que ya no sé cuánto falte, por lo menos lo que son misiones principales. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué onda con esto, ah? Nos hackearon en la episodio anterior. Entraron en nuestro sistema y todo el tema. Y nada que hacer. What the fuck? ¿Qué onda con esto, ah? Que onda con este episodio. Que onda con punto. ya como que se rindieron ella piensa que ya cagamos esta es su marca dejó la cagada le dice que tienen que arreglarlo si cree que se puede sentir mejor con esto es que le dice que aunque sea no te están siguiendo a ti y yo como que estoy cagado acuérdense que ahora lo están siguiendo a nuestro personaje veamos entonces bueno vamos a ver que pasa la verdad yo no se si esto es un fin o no porque igual ya nos dejaron super mal con todo y la tipa como que piensa que no tiene sentido seguir o sea que ya lleva más de cuatro años en esto y que no se estáis a 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 entonces tengo que hablar con cada uno porque pareciera que hay una competencia así que voy a ir a hablar con el resto están todos divididos en ciertos sitios creo entonces como que todo se acabó y todos piensan lo mismo entonces ya tenemos a todos no sé qué competencia será la verdad pero veremos y está pintando en la dirección Gracias por ver el video Vamos a ver que onda nos falta solamente uno Y en base a eso veremos que onda Si ando mirando siempre un rato atrás así como que miro Es para ver porque estoy haciendo varias cosas a la vez No es que me desconcentre el juego porque estoy concentrado Pero si me gusta estar mirando por si acaso Entonces ya hablo con todos ahora va a haber una competencia de hackers se lo acaban de decir Entonces hay que ir No sabía que era una competencia de hackers Pero ahora ya sabemos así que vamos O sea no sé como sería la verdad Veamos Veamos Entonces del bolsillo se sacó una cosa así Eso si es raro la verdad Entonces tenemos Ok tengo tiempo Wow que onda So wow Esto si es complicado No se los digo en serio Ok puedo moverme Tengo que hacer que una parte llegue toda junta O sea Definitivamente o la dejo llevar por arriba O la dejo llevar por abajo Pero no sé Pero no sé Estoy un poco como que Ok Entonces Hackeé eso Eso llegaba No porque eso llevaría Llevaría ahí no Me faltaría solamente este Entonces Ahora me faltaría Rojo 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 Ya pero tengo que hacer llegar Qué mierda pasó Bueno no importa Voy a tener que hacerlo todo nuevo Parece que me moví Y al moverme La cagué Pero ya más o menos Tengo una idea De cómo funciona O sea que no Eh Eh entonces eso está bien ok, pero aquí siento que hay algo que falta la verdad este cable debería ir así entonces tenemos abierto uno y otro acá pero ah, yo corté la wehada ahí no what the fuck man ok, se corta solo chicos es un tiempo lo necesito hacer con el tiempo rápido esta wehada no me alcanza el tiempo no me alcanza el tiempo entonces eso probablemente esté esté bien lo necesito hacerlo rápido porque si no voy a cagar y aquí me falta solamente falta uno o sea, eso tengo tendría que llevarlo hacia arriba por qué ok parece que lo hice parece que lo hice wow bueno lo logramos rápido la verdad no sé si rápido pero no sé si rápido pero lo logramos por lo menos lo logramos se parece Jack Sparrow están todos drogados están todos drogados este tipo es un hacker antiguo que lo estaban como lo nombraron en el inicio del juego ahí leíres leíres ¡Gracias! 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 ¡Todos los dragonitos! y le está como metiendo información el otro vato que wea mira este tipo de grande de perro y que onda vamos a ver vamos a ver que va a pasar ahora la verdad porque ya como que cambiaron un poco las cosas completamente entonces ahora el de trabajar con nosotros que es un hacker experto el objetivo número uno que lo están buscando si quieres te saco del sistema en un par de horas le dice 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 entonces como que empezamos de cero de cero nuevamente por decirlo así de alguna forma en mi opinión en mi opinión creo que esto es como que un nuevo cambio el tema de trabajo yo creo que probablemente va a cambiar verlo de cero no sé ¿no es que es lo que hay? veamos que es lo que hay la verdad porque tal vez por ahora no hay nada fíjese todo lo que es morado no hay nada y lo que es de este color era con las grúas si no me equivoco veamos que me dicen mientras tanto voy a ir para allá porque ya tengo las grúas ya estoy nivel 9 prácticamente entonces por el momento no ahora me van a hablar seguramente entonces me dice ¿estás listo para cambiar el mundo? tengo algo para ti ok, perfecto entonces si eso es algo nuevo quería ir a chequear un poco esto la verdad entonces no sé qué es lo que me habrá dado tengo esas tres cosas que las puedo hacer supongo ahora pero no veo mayor no veo como nada más nuevo o sea ah no, sí, esto ah no, pero ese es no, no sé la verdad bueno, voy a hacer eso con los teléfonos creo que ya puedo como les digo no estoy seguro pero creo que eso era como una misión así como yo creo que es para acá tal vez no el GPS me está dando como una ubicación de arriba o sea me acuerdo que me acuerdo que esto está allá arriba y no me acuerdo no estoy tan seguro pero me acuerdo haber entrado acá y haber visto una máquina estas que suben esto fue lo único que vi sí entonces si se dan cuenta ahora yo puedo controlarlas o sea ok entonces eso es lo que necesitaba yo creo entonces ya pero están hablando de un hackeo y bla 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 pero ya ahora sí puedo entrar en sus conversaciones entonces vamos a ver wow que genial como se dan cuenta entonces en su momento no pude hacerlo porque obviamente no tenía esta cosa vamos a irnos a lo otro y así son tres nada más así que no es mucho es poco pero supuestamente naranjo es una misión principal así que supuestamente es parte de de la cuestión tenemos otro acá pero ya estamos casi con el tiempo así que probablemente esto va a ser lo último que vamos a hacer entonces yo creo que todos estos sitios te piden ese de la grúa es una de las cosas que en su momento como les dije intenté pero no pude así que esto está allá arriba ok esto tiene que tener alguna vuelta o alguna entrada por algún lado definitivamente o sea creo que fíjense que hay un espacio en blanco adentro como en blanco no sé si me explico pero como que hay un espacio ahí que está sobrando porque él está arriba entonces yo supongo claro que ven que hay un espacio en blanco que es lo que digo que claro nos va a dejar subir obviamente parece que parece que aquí no necesitábamos nada así que voy a tirarme ok todo todo está bien lindo y precioso entonces chicos yo creo que esto va a ser por el día de hoy la verdad me faltaría solamente uno de esos y voy a hacer lo que me queda en naranjo no sé si en este episodio pero es es como un hack como un zombie bot que es como que supongo que algo que funciona automáticamente o solo porque eso va con bots no soy experto ni hacker pero entiendo el concepto más o menos que aún no sabe ni siquiera el tipo muy bien cómo funciona así que supongo que hackeando este último sistema podremos saber más o menos qué es lo que pasa o cómo funciona entonces tenemos acá algo ya un poco más complejo me parece que es un lugar que está protegido y el hackeo está allá arriba entonces chicos yo creo que esto va a ser por el día de la verdad vamos a ir despidiendo ya saben suscríbanse déjenme like comenten más el video y compartan el canal chicos con sus amigos o con la gente que ustedes creen que les va a gustar el canal obviamente si no lo compartan ya saben solamente con gente que le guste el contenido o vaya a verlo para evitar gente que no quiera verlo ya saben así que eso yo creo que voy a darme una vuelta aquí y ver qué onda y ya terminamos con el episodio me gusta mucho este juego lo encuentro muy muy bueno y creo que vale mucho la pena la verdad no sé si no sé si no sé ustedes tienen que ver en base a la economía que ustedes tengan pero igual es bastante caro y tienen que chequear si es que pueden pagarlo entonces ese es el último teléfono hackeado permiso entonces ahora ya terminamos eso y se acabaría de ser ya estaríamos dejando el episodio hasta acá entonces ya bueno tenemos que desinfectar este lugar pero no lo vamos a hacer ahora ya saben en el próximo episodio así que eso chicos los veo pronto